Empezamos. Y ahora encima del bote. Una bola, ahí teatro. Había hecho dos con la mano derecha, dos con la izquierda, dos intentos, pues ahora con tres. Venga. Después de dos veces, lo mismo encima del bote. Si, como damos, como... No existe de la vieja, ¿eh? Venga. A ver. Mira, ahora... ¡Venga! La verdad que no la puedes hacer. ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! ahora en el suelo con bote tú ya la ves tú también y arriba ah, no me da cuenta ¿qué crees que es un manito de esta? no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé vale, ya está